Ella es Valentina Gómez, una polifacética deportista vallecaujana que a sus 11 años ya se destaca en dos disciplinas deportivas, el patinaje y el tejo. Su pasión por este autóctono deporte empezó por su padre, a quien la pequeña decidió seguirle los pasos. Mi papá, él es mi padre, él entrena aquí y pues a mí un día pues me gustó, yo vine acá a ver lo que hacían y yo pues yo dije, ay tan chévere, cómo sería, entonces yo le empecé a decir a mi mamá que yo quería entrenar, que quería venir los días así que podía venir y entonces ella me facilitó la venida. Desde su primer día de entrenamiento Valentina empezó a demostrar grandes habilidades, por eso su sueño es empezar a sumar medallas no solo en el patinaje, sino en el tejo. Cada vez empecé lanzando desde más atrás y ser profesional y eso. Mi meta, llegar muy lejos, ganar medallas, ir a competencias en otros países, en otras ciudades, pues en patinaje en otros países y así en otras ciudades, en otros departamentos y el tejo también y ganar muchas cosas. Para su entrenador Valentina tiene un gran futuro en el tejo. Tengan el talento para formar parte de un equipo representativo, ya sea selección municipal o departamental. Esta pequeña deportista confía en que su talento en el tejo siga creciendo para clasificar a la selección valle y empezar a representar al departamento y por qué no al país en este deporte nacional.